¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigas y amigos de todo el mundo, les envío un gran saludo desde aquí, desde Coto de Lobos, México. Yo soy su servidor y amigo Rubén Borja, y hoy quiero dedicar este vídeo a las personas que amablemente me escriben por el Facebook, en la página de su servidor y amigo Rubén Borja, o bien en la página de Facebook de Coto de Lobos oficial. Me preguntan continuamente qué elegir cuando quieren hacerse de un cachorro o pastor alemán. No saben si un macho o una hembra, y platicando con mis amigos criadores de la raza, pues como en todas las razas, es muy común y frecuente que las personas busquen únicamente adquirir perros machos. Esto es en general en todas las razas, pero en el pastor alemán, pues obviamente no es la excepción. El génesis del por qué las personas desean tener un perro macho en lugar de una perra hembra, tiene que ver mucho con el emocional de las personas que compran los perros. De hecho, en la Escuela de Educadores Caninos, en la investigación que se hace en otras universidades, como la Universidad Emory, está demostrado que las personas adquieren un cachorro de determinada raza por una emoción. Y no sólo eso, sino también los que adquieren un cachorro o un perro que rescatan o que adoptan, que rescatan de un centro de acopio de perros o de la vía pública. Hay un génesis emocional en todo ello. Entonces, las personas buscan comprar, refiriéndome a este caso del pastor alemán, perros machos, porque se sienten que de esa manera van a estar muy protegidos y va a ser una manera también de demostrar el poderío del perro reflejado en su persona. Lo cual no me parece nada mal. Yo te puedo decir que los perros pastor alemán, tanto machos como hembras, son muy capaces de realizar cualquier actividad de utilidad para el humano. Tanto machos como hembras de la raza pastor alemán o ovejero alemán, como también se le conoce en Sudamérica, son perros que pueden trabajar, tanto macho como hembras, repito, como perros policíacos, perros de detección de evidencia criminal, perros detectores de narcóticos, de explosivos, perros de rescate de personas en siniestros, perros de terapia, perros deportivos, perros de exhibición monográfica de conformación. Tanto macho como hembra tienen las mismas capacidades, no importa su sexo. Ahora bien, si hay diferencias, claro que las hay. Yo he tenido, pues, qué te puedo decir, de 40 años criando pastor alemán, cualquier cantidad de perros, tanto machos como hembras. Te he de confesar que a mí en lo particular, las hembras siempre me han atraído más en el sentido de que son perros, las perras, me permiten trabajar mejor con ellas en el proceso educativo y también que me gusta su personalidad en relación a la actividad humana. Es decir, cómo interactúan con nosotros en casa, en la sociedad humana, las hembras de pastor alemán, me atrae mucho su capacidad de apego por el humano. Entonces, paso a lo siguiente, voy a mencionarte, de alguna manera, no textual, pero a grosso modo, lo que, las diferencias que puede haber entre un macho y una hembra. Entonces, un macho. Un macho, ¿qué es lo que trae de un macho a las personas? Que es un animal grande. El pastor alemán es un perro de talla grande y es, obviamente, por lo tanto, un animal muy fuerte y, por lo tanto, impone un pastor alemán macho, al ser un perro de talla grande, fuerte, impone su presencia. Eso sería, de entrada, lo que más atrae a las personas de un perro pastor alemán. Pero, la misma proporción también tiene algunos condicionantes que son, por llamarlo de alguna manera, no tan agradables para las personas en su relación con el perro. Y uno de estos es que los machos de perro pastor alemán son muy dominantes. Y esta dominancia se expresa no solamente hacia otros perros, sino también hacia las personas y hacia los niños. No, ojo con esto, no estoy diciendo que no sean buenos perros para tener en casa como mascota, al contrario, son muy buenos. Pero lo que yo quiero es que tú sepas el trabajo que tú vas a tener que emprender si compras un perro macho. Primero, vas a tener que trabajar muy bien su educación. Un pastor alemán macho debe ser bien educado. No estoy hablando de adiestramiento. Estoy hablando de educación, que son cosas diferentes. El adiestramiento es cuando tú le enseñas a un perro a hacer cosas que tú le ordenas, pero que no son naturales en su vida. La educación es enseñarle al perro los protocolos de conducta que debes seguir dentro de tu grupo familiar. Es decir, a qué lugares puede entrar, a qué lugares no debe entrar, cómo debe ser su comportamiento al convivir dentro de las habitaciones, cuál debe ser su protocolo de conducta cuando va a comer. Todo eso es educación. Es un similar como cuando un niño lo educas en tu casa y luego lo envías a la escuela que le enseñen matemáticas, historia, geografía, geometría. Pero en tu casa tú le enseñas la educación. La educación. Eso es importante, que el pastor alemán sea bien educado porque va a tratar de dominarte, es decir, va a querer él tomar el mando y el poder de tu familia. Y también, esto mismo, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros introducimos cachorros donde hay niños pequeños, menores de seis años. No porque el perro sea malo o los niños sean malos, sino que los niños tienden a ser muy ruidosos, gritan, corren, saltan y tratan de jugar con el perro sin saber que el perro no es un humano. Entonces, tratan de jugar como si el perro cachorro fuera un niño humano. Y del otro lado, el cachorro pastoral alemán, sobre todo el macho, repito, tiene mucha pulsión de presa, entonces de persecución. Y va, cuando los niños gritan y corren, el perro los va a perseguir, si no le educas bien la boca, va a llegar a lastimar, jugando, repito, jugando. Entonces, ni los niños son malos, ni el cachorro pastoral alemán son malos, que quede muy claro, sino que ambos, tanto el niño como el perro, deben ser educados de cómo es que se debe jugar con el perro y cómo se debe respetar al perro y al perro ese ya es la respetar al niño. Todo eso, ¿por qué? Porque el perro es muy dominante y va a querer dominar a personas, niños y a otros perros. Entonces, a un macho pastoral alemán lo tienes que tener perfectamente habituado al juego y presencia de perros de todas las razas que puedas y de todos los sexos, todas las edades, todos los colores. Un perro de pastoral alemán debe convivir con perros. Y tú lo vas a ver, que aún siendo un cachorro, va a tratar de dominar y jerarquizar a otros perros, aunque sean adultos. Entonces, todo eso hay que llevarlo en la educación. Otro punto es que el perro es muy jerárquico, es decir, él siempre quiere ser el primero de la fila y es un animal, el macho, el macho pastoral alemán u ovejero alemán, es un perro de trato rudo y tosco contigo. Por ejemplo, un macho se acerca que yo lo acaricie y me empuja, me da de topes, no de manera irrespetuosa, sino de manera tosca, es un trato tosco. Otra cosa que requiere mucho ejercicio, dos horas diarias de un ejercicio intenso y un área donde pueda estar el perro correctamente libre para hacer sus movimientos, ya que él necesita ejercitarse, necesita un área grande, un patio grande, un campo, no puede vivir en una terraza, en un departamento pequeño, porque vas a batallar mucho con él. El pastoral alemán macho también tiende a orinar por toda la casa, ¿por qué? Porque tiene una pulsión que se activa del instinto reproductor y de sobrevivencia de marcar un territorio y un pastoral alemán macho, como todos los perros de toda la raza, va a orinar y marcar por toda tu casa y sus orines son muy olorosos, entonces tienes que tener esa conciencia. Otra cosa importante es que comen bastantito, o sea, el gasto del consumo que debe tener el perro es de considerarse, el alimento que le vas a dar pues es costoso porque no quieres tener un perro que no esté bien nutrido y el perro come más que una perra, obviamente. Y otro punto negativo es el que cuando está una perra en celo el perro se va a escapar y se va a ir tras esa perra y difícilmente lo vas a poder hacer que vaya hacia ti. Yo tengo desafortunadamente muchas experiencias con clientes y amigos que han perdido perros, sobre todo perros jóvenes, juveniles, que al andar en vía pública se les han escapado tras una perra en celo, han sido atropellados o maltratados por los perros vagabundos o bien se han perdido en esa escapatoria. Eso es lo que es un macho pero es un magnífico animal. Puedes comprarlo, puedes tenerlo, puedes adoptarlo al perro pastoral alemán macho, sí, pero es importante que tengas esto en mente lo que te acabo de decir. Ahora voy a la hembra del pastoral alemán. La hembra del pastoral alemán yo le veo más ventajas en el ámbito de la relación con los humanos. Por ejemplo, una hembra es mucho más sumisa. Ahora, ojo, no confundas la palabra sumisión con miedo. La sumisión es cuando un perro aprende a respetar los protocolos de conducta en el medio social en el que se desenvuelve. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo humano. Seguramente tú cuando llegas a una sucursal bancaria te formas en la fila para pasar a la ventanilla o tomas tu turno de la máquina expendedora para esperar tu número para pasar a la ventanilla. Cuando se pone la luz roja del alto detienes tu marcha en el auto. Pagas tu teléfono, pagas tu móvil, pagas tu luz, pagas tu gasto de agua, pagas tus impuestos, pagas tu predial. Todo eso lo haces. Eso es ser sumiso. Es decir, acatar las reglas, los lineamientos y los protocolos de conducta que tu sociedad ha impuesto. Eso es ser una persona sumisa. Una persona que no es sumisa es un anarquista que se quiere meter en la fila del banco, que se pasa los semáforos en rojo, que no quiere pagar el pago de energía eléctrica, que no quiere pagar la cuenta del gas, que se revela y que dice que él tiene derecho y que los capitalistas y bla, bla, bla y lo que tú quieras. Esa persona ¿qué vida tiene? Una vida de caos, de multas, de sufrimiento y de pérdida. Entonces, ojo, cuando digo que la perra pastora alemán, hembra, es sumisa, me refiero a que muy fácil ella va a entrar dentro de tus protocolos, a diferencia del macho, que es dominante y jerárquico y no va a querer entrar en él, como decimos en México, en el aro. Otra cosa que me encanta de las perras, que si tienes niños menores de seis años, la hembra de pastora alemán es muy niñera, es decir, le gusta cuidar a los niños pequeños. Yo, todos mis hijos, tengo tres hijos, todos crecieron desde que nacieron entre muchos perros y las hembras pastora alemán siempre los cuidaron y los protegieron. También otros perros de otras razas, porque hemos tenido de muchas razas, pero me estoy refiriendo a las hembras pastora alemán, son muy buenas para los niños, muy tolerantes por su instinto materno, son muy leales, son más leales que los machos. Yo, por ejemplo, llevo a mis perros en la calle, bueno, en la calle, en el parque o en donde vaya al campo y los libero y las hembras caminan siempre muy cerca de mí. Algunas veces, tengo que confesarlo, que incluso un poco molesto porque todo el tiempo están muy pegadas a mí, juegan y todo, conviven con otros perros, saludan a las personas, pero siempre están muy cerca de mí mientras que los machos se mantienen a una distancia más lejana, son más independientes. Por lo tanto, la hembra es más protectora. En cuanto una persona se acerca a mí, inmediatamente ellas se ponen atentas y se acercan a mí, mientras que el macho anda por allá marcando todos los árboles de la comarca y me deja a mí en el banco del parque o caminando en el bosque o en la laguna a una distancia más grande que la de la hembra. Que las hembras son hermosas estéticamente, son más finas, más estéticas en cuanto a su armonía de movimientos que muchos machos que son más pesados, pero bueno, eso ya no tiene nada de mérito ni de mérito para ninguno de los dos. obviamente come menos y es muy cariñosa en el trato. Dije que hace rato que el macho es más tosco en el trato, pero la hembra es más cariñosa, se deja acariciar mejor, es más amable en la relación y contacto que tiene contigo. Pues bueno, eso es lo que yo te puedo decir de mi experiencia de haber tenido decenas decenas y decenas y decenas de perros, machos, hembras, desde cachorros hasta adultos de perro pastoralemán. Esas serían básicamente las diferencias, las dos, los machos y las hembras de perro pastoralemán son excelentes perros, repito, siempre y cuando cumplas con tres puntos básicos que te doy. Uno, que el perro sea educado, que lo eduques antes de adistrarlo, educarlo, por eso busca centros de educación canina, para que te lo eduquen a respetar los protocolos de tu casa. Dos, establece bien las reglas que debe respetar el perro en tu casa para que puedas jerarquizarlo. La jerarquización no se trata de fuerza ni de golpes, la jerarquía es demostrarle al perro quién es más hábil y más inteligente. En la vida natural, en etología, nosotros estudiamos y sabemos que en la naturaleza animal, la jerarquía se establece por el animal más inteligente y con mayor habilidad. Entonces, tienes que ser así con tu perro. Y otra muy importante, ejercitarlo, ejercítalo, tanto mental como físicamente. Y entonces, podrás disfrutar de un perro ya sea macho o hembra de perro pastoralemán y pasar momentos fabulosos. Otros puntos que también, independientemente de la raza, perdón, bueno, sí de la raza, pero en este caso que estamos hablando del pastoralemán, es que debes castrar tanto al macho como a la hembra. No provoques el estrés sexual ni los riesgos de malas conductas sexuales en los perros. Cástralos, porque la gente compra un macho y no lo castra. Después tienen problemas de conducta por frustración sexual que los lleva a la agresión intra, intraspecie, intrasexual y hacia humanos. Y es porque no los castran y después andan buscando, casi, casi ponen anuncios en todos los postes de la colonia si alguien le quiere hacer la caridad a su perro para que lo dejen cruzarse. Nadie te va a prestar una perra para que tu perro se goce. Eso es una realidad. Si alguien tiene una perra la va a cruzar con un perro de alto pedigrí de un criadero establecido. La otra que ya mencionó lo que ya mencioné de ejercitar y educar pues creo que ya te dije también lo de ocupar su inteligencia pues entonces creo que es todo. Espero que te haya sido de utilidad. Recuerda que aquí en este sitio de Coto de Lobos hay mucha información. Estamos en el blog, tenemos un blog que es cotodelobos.com Estamos en redes sociales en el YouTube en el canal de Coto de Lobos y en Facebook en Coto de Lobos oficial. Recuerden eso para que nos contacten. Me despido. Yo soy tu servidor y amigo Rubén Borja te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.